En esta exposición, que se llama El aura de la pintura, podemos ver 50 obras que están intercaladas tanto en disciplinas como en épocas. Hemos decidido hacer un montaje más arriesgado, que no sea clásico a nivel cronológico, en el que se pueden ver diferentes piezas emblemáticas que corresponden a diferentes periodos y observar cómo se ha ido transformando mi obra desde las pinturas planas hasta que mi trabajo ha ido engrosando su bastidor hasta formar lo que yo llamo una pintura objeto. La idea de retrospectiva nació de la directora del museo, Ana Doldán, y a partir de ahí trabajamos seleccionando, como digo, una serie de obras de amplio espectro, en el que entraban la instalación pictórica, la pintura expansiva, la fotografía, también hay estos cuadernos que son cuadernos de viaje y serigrafías inspiradas en poemas de Francisco Pino. Entonces se ha planteado una retrospectiva, pero con un planteamiento diferente y en el cual el espacio es el medium, es el protagonista. Digamos que para mí el viaje es un modo de vida, el viaje exterior es un modo de vida y reflexiono con el viaje exterior, voy a reconstruir a través de la pintura mi viaje interior. Y es verdad que yo he realizado, es una constante, como digo, el viaje, he estado en Noruega, que eso cambió mi manera de pintar, en el año 97. He realizado también viajes a Nueva Zelanda, donde comencé a incorporar la fotografía. Entonces es verdad que una de mis influencias del paisaje exterior hacia la lírica interior de mi trabajo ha sido trabajar inspirado en estos lugares que luego lo he ido transformando a través de mi pintura. Alquimias telúricas en tres dimensiones es un ejemplo de la importancia que para mí tiene el cuestionamiento del soporte tradicional en la pintura. Superpongo soportes y a partir de ahí genero desde el propio cubo matérico, desde la propia pintura objeto, voy a lanzar una pintura que surge del propio corazón del cuadro. Este es un ejemplo donde hay unos colores que tienen cobres, naranjas de cadmio y que tiene que ver con esa pintura expansiva de mi último periodo en el cual engroso también la mancha y que recorre el bastidor. Esta obra que tengo aquí se llama Diversos campos de visión y digamos que en esa línea de acumulación de pinturas, de arquitecturas pintadas que realizo, al final el volumen tiene muchísima importancia en mi obra y el punto de vista que ejerce el espectador también. No es igual observarlo desde aquí que desde otro punto de vista. El propio espectador, el propio visitante, dependiendo de su sensibilidad visual y de donde se sitúe físicamente, va a generar su propio paisaje de pinturas. En esta tercera sala se vuelven a intercalar todos los formatos y todos los periodos de esta exposición retrospectiva en el Museo Esteban Vicente y detrás está un trabajo que pertenece a un trabajo de pintura expansiva que yo llamo Ascending Pigments. En realidad está muy relacionado con el expresionismo abstracto americano, en el sentido de ejercer, como lo hacía Jackson Pollock, el dripping, es decir, sembrar pintura sobre la materia fresca. En mi caso también juego con el tema de la gravedad, es decir, que a veces yo no intervengo ni siquiera voy a tocar el cuadro, se interviene desde fuera lanzando pintura y girando el cuadro, como lo hacían otros expresionistas abstractos, como digo, como Morrie Lewis, por ejemplo, que daba muchísima importancia al derrame, a la liquidez de la materia, y eso mismo va a ir trazando el recorrido de esa pintura que sangra del propio cuadro. Esta obra, que se llama Flujos de luz, pertenece a uno de mis primeros periodos de los años 90 al 97, en el cual yo doy muchísima importancia a las bandas, a los barridos de pintura, que luego voy a arrancar para volver a pintar encima del cuadro. Este tipo de obra, con el tiempo, va a ir ganando en color y también en la introducción del elemento acuático, porque mi trabajo es un poco una mezcla de diferentes fragmentos de naturaleza que se confunden entre sí, como el agua, el aire, lo terrestre y lo aéreo. En este caso, ya las bandas de mi trabajo se ve que están más onduladas y que están haciendo una tendencia a querer expansionarse, eso se va a ver más tarde en periodos sucesivos. Este cuadro estuvo expuesto en una performance que hice en el Stedling Museum y que está inspirado, inspiró al músico Barespan para una pieza musical hace ya bastantes años. En realidad, mi trabajo fotográfico nació como una especie de boceto mental para luego reflejar a través de la pintura lo que yo había absorbido a través de la cámara. Pero con el tiempo, la gente que trabaja conmigo y yo mismo nos dimos cuenta que podía tener un valor intrínseco como tal, como obra de arte. Y acabamos exponiéndolo en ferias de arte, en exposiciones. Al final, la fotografía y la pintura se complementan entre sí. Y estas fotografías que estamos viendo son reflejo de mis viajes, de mis viajes sobre todo a Nueva Zelanda en 2006 y a Australia en 2007 y luego a Yellowstone, la que tengo al fondo, en 2013. Y en realidad lo que estoy haciendo es pintar con la fotografía. En realidad estoy buscando esos fragmentos de naturaleza que me van a acercar a ese mundo de neblinas, de vapores, de mundos turnerianos que están un poco en el universo de mi trabajo. Por supuesto, animo a todo el mundo que pueda venir a Segovia, que se anime a venir a esta exposición que está montada en el Museo Esteban Vicente de Segovia, que además va a durar hasta mayo, hasta finales de mayo. Y sobre todo, tener en cuenta que no van a encontrar un trabajo clásico de pintura. Van a encontrar otras maneras de expresarse a través de la pintura. En ese sentido, la labor o la función del espectador, la función interactiva del espectador, tiene mucha importancia. Por eso que hemos dicho, porque son obras situadas en el espacio a través de las cuales el espectador puede navegar, las puede rodear y puede crear su propio mundo personal. En ese sentido, yo creo que es interesante que observen, que vengan aquí a ver lo que es la pintura, pero con una visión técnica contemporánea. Hay muchas referencias a la historia del arte, a Monet, a Turner, a Constable, pero visto desde una óptica contemporánea.